La Sirenita nos enseña que todos tenemos voz y que todos merecemos ser escuchados. Buenos y sirenitos días. Hey, soy Navi y esta es mi experiencia La Sirenita. Amigos, ya estoy aquí en Toreo. Decidí llegar un poquito antes, pues quiero pasar a Pandora por un charm del recuerdo de La Sirenita. ¿No es maravilloso? Amigos, me comentan que hay varios charms de La Sirenita, pero yo el que quiero es este. ¿Quieres no sema, Pops? Tengo 20. Bien bonita La Sirenita. Ahora vamos a buscar dónde es el registro. Y bueno, les cuento. El registro es allá, pero aún no es hora, así que voy a ir por mi Starbucks. Y aquí está mi chai latte 20 light con 6 de vainilla. Vámonos. Y bueno, en lo que empieza el registro, aquí voy a estar esperando, emocionándome por La Sirenita. Han sido largos años de espera, pero hoy, por fin, la veremos. Y gracias. ¿Qué tal? Pues me dejo un café. Y listo. Muchas gracias. Y ya estamos aquí en el corral de influencers. ¿Qué tal? Me encanta. Agradecimiento especial a Ginépolis por hacer posible este evento. ¡Hola, Latinoamérica! Soy Halle Bailey, de la nueva película de Disney, The Little Mermaid. Ven a ser parte de nuestro mundo cuando Disney, The Little Mermaid, premieres en Cinepolis. ¡Veis en el 25 de mayo! Y miren qué apareció aquí, gracias a la magia del rey Tritón. Es broma. Mi amigo y socio de la Navicueva, Malfon Comics, me lo consiguió para hoy. Y lo aprecio mucho, pues no fue fácil encontrarlo en México tantos días antes del estreno. Ahora veamos si consigo que Halle Bailey me lo firme. ¡Desee mi suerte! Oigan, me he dado cuenta de que este combo no puede faltar en mis videos. Funko Pop y Starbucks. Y miren nada más quién acaba de llegar. Dani No Hoy, a.k.a. Ariel. ¡Guapísima! ¡Me encanta! Y Dani no llegó sola, llegó aquí con Sammy Baumüller. ¡Guapísima esta sirena! ¿Qué tal? ¡Hanley Bailey! ¡Yes! ¡Yes! Y aquí está mi amigo Serrano. ¿Estás emocionado? Sí, güey, me estoy muriendo de emoción. O sea, estoy preparadísimo para llorar. Yo también. Ya casi. Ya, ya casi. Antes que todo. Para presentar en esta premier de la sirenita, Javier Valder y Hanny Bailey. Ya se escuchó de emoción. No podía dejar pasar la oportunidad de ir a esa época. Y miren quiénes llegaron. Andrea, Capa, ¿emocionadas? ¡Muy emocionadas! ¡Nos toca! ¡Nos toca! Y ante ustedes, su Alteza Real, el Rey Tritón. Aquí está el call. Javier, ¿tú lo firmas? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! Sammy, ¿estás feliz por tu firma? ¡Sí! A ver, presupela. ¿Qué tal? Javier Bardem was here. Patajal. Patajal. Les denos suerte. Adiós y caballeros, estamos pronto por nuestras escaleras, la protagonista del live action de la sirenita, Mary Perry. Unforgettable, that's what you are. Y, por fin, ahí está nuestra Ariel. Misión completa. O sea, sí, la misión era conseguir la firma de Halle Bailey, pero pues pasó Javier Bardem y dije, ¿por qué no? Y ya vamos caminando hacia la sala. Oh, yeah. ¿Qué pasó? Oh, yeah. Oh, yeah. Grand team, ¿eh? Está salvado. Donnie, el puño. Amigos, cuidaré con mi vida este tesoro de los siete mares. Ellos estamos aquí en Cinépolis. Y yo corriendo y ellas con tacones. Yo te aparto si no salgo. Y ya empezó la película. Ahora te les cuento qué tal. Sí, acabamos de presenciar el que es uno de los mejores live actions de Disney. Es muy fiel al clásico animado, pero se toma libertades que en general son aportaciones a la historia y la hacen sentir más completa. Cada número musical superó mis expectativas y Halle Bailey se proclama como una verdadera princesa. México es so nice. This is my first time in Mexico City, so I've been having a blast. And last night we went to this beautiful restaurant, and I just am having so much fun. Everyone's been so kind to me. Is there anything from the animated movie that was missing in this movie that you really love to have? Oh, that's a great question. You know, I think we all fell in love with the animated, with the original for a reason, because it's just so beautifully done. Jodie Benson is such an amazing Ariel, and the story and essence of who Ariel is lives in that. And I'm so excited to be a part of this reimagination where you get to dive a little bit deeper into Ariel's brain and heart and see why she made the decisions that she did and what she went after. It was her future, her passion, and her goals for herself, as well as the love. So I think that people will get a bit more of understanding of where she's coming from in this version. Which one was your favorite song to sing in the movie? Wow, well, I've loved all of these songs since I was a little girl, but I will say my favorite one to recreate was Part of Your World, because of how iconic that song is, and because I've known it in my heart since I was little, I was ready to sing it, and I was so grateful I got to do it my way. Total. I love a lot with the TikTok of you saying that you wanted neither Sebastian or Flounder. That was like, that went by. Yeah. Yeah, she asked me which one would I eat. I was like, I'm vegan, I wouldn't eat them. If you had to eat Flounder or Sebastian, who would you eat them? I would not eat either of them. They're my friends. Fair enough. Fair enough. What are your thoughts on a possible sequel? Oh my gosh, that would be so fun. I would love to do that one day. Yeah, we'll see what happens. Have you seen the animated sequel? Yes, I have actually, and I love the animated sequel. I thought it was so special. They had their daughter, and she wanted to go in the ocean. I thought it was so special. I loved it. If you get to like, choose one actress to play Morgana, Ursula's sister in the sequel, who would you pick? Oh, that's such a good question. I would have to think about it, honestly. Maybe like Cate Blanchett. Yeah, that would be good. As Morgana. Yeah. But no, because Cate Blanchett is the step, the evil stepmother. Oh, yes, yes, yes. Yeah. Yeah, that would be good too. How long it took for you to like, could tell everyone that you were playing Ariel? Since you got the call? Yes. How long? Wow, it actually wasn't long at all, because that same day I had found out, I think it was like July 2nd, I found out. In which year? Oh my goodness, it must have been 2020, I think? 2020? Or 2019? I don't even know anymore. It's like the years have passed so fast. But I remember it was July 2nd, and I got the call in the morning that I had gotten the role. And then Rob Marshall was like, well, it's going to be out to the press in like two hours. And I was like, really? So they did a big announcement after I found out. So everyone kind of found out at the same time. It was crazy. It was a crazy day. I was excited. Thank you. And I got a present for you from my friends from Cinepolis. Oh my gosh. And I want to give it to you. It's a jacket. Wow. And it's personalized. Oh my gosh. Wow. Thank you so much. That is so beautiful. It's so Ariel, as you. Wow. Thank you. I really appreciate you. That's so nice. Wow. That is so nice. I love it. And oh my gosh, it has Poseidon, my cat. Oh my goodness. And my guitar. Wow. Thank you so much. Thank you for being such a cool Ariel. Thank you. And that's all. Thank you so much. That's so nice. Javier, soy Andrés Navi, un YouTuber mexicano. Estoy muy emocionado de estar aquí contigo. Te quiero preguntar, antes que nada, ¿cómo te está tratando México? Pues muy bien. Como siempre que he venido aquí, he venido varias veces a trabajar y también algún viaje de placer sí he hecho también a la costa, al mar, hermoso que tenéis. Y bueno, los sitios son las gentes, ¿no? Y la gente de aquí siempre es muy cariñosa y muy amable. Todos muy emocionados de tenerte. Y te quiero preguntar, o sea, ¿por qué este rol es importante para ti? Bueno, pues porque pertenece a un clásico que es hermoso y que tiene unos valores que me gustan y que comparto, como es la diversidad en este caso, la inclusión de diferentes razas, de que todos tenemos que intentar huir del miedo que nos produce lo diferente y darle oportunidad a conocer aquello que tememos, porque solamente así podemos crear puentes que nos hacen mejores. Y luego, a un nivel más personal, porque el personaje que hago es un padre que ama desesperadamente a su hija y le aterra la idea de que se pueda ir de casa, en este caso del océano. Y eso es una cosa que todos los padres compartimos. Te iba a preguntar, o sea, en la película se revela que Úrsula es la hermana de Tritón, pero quiero escuchar tu teoría. O sea, ¿por qué ella tiene tentáculos y no tiene cola de sirena? Muy buena pregunta. Pues porque es muy mala y ha creado... Qué buena esa pregunta, no lo había pensado. Pues no lo sé. Yo creo que es parte de ser una especie marina. Y ella, claro, esto viene porque en el original no eran hermanos, pero aquí han intentado hacerlo de tal manera como para reforzar la venganza personal de ella hacia su hermano y su hermano, que es el rey Tritón, recordar la que fue ella la que creó el problema con los humanos, que ella fue la que creó el conflicto con ellos. Entonces, ahí hay dos fuerzas opuestas, ¿no? Pero es muy buena pregunta, ¿por qué tiene tentáculos y yo no? Estaba pensando mucho. Y finalmente te quería dar un regalo que me mandan mis amigos de Cinépolis, también tus amigos. Espero te guste, que es una chamarra para el rey Tritón. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero bueno, bueno, bueno. Está personalizado para ti. Pero qué maravilla, ¿quién ha hecho esto? Cinépolis te la manda con. ¡Jolín! Muchísimas gracias. Mucho cariño. Oye, muchísimas gracias. ¡Qué maravilla! Oye, gracias, ¿eh? De verdad, que bien es... Está aquí Mar Adentro, 007, Tritón y No Country for All Men, Jolín. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y un placer. Gracias, ¿eh? Por favor, Disney, así como hiciste magia con la sirenita, ahora hazla con Hércules. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.